Bienvenidos, soy Esteban Sánchez, vamos a seguir con el segundo vídeo de la primer clase de crina. El temario son instalaciones y mejoras, vamos a ver lo que son alambrados, apotreramiento y corrales de trabajo. Los alambrados principalmente se puede dividir en cuatro tipos, los perimetrales, los internos y los de corrales y los alambrados eléctricos o más conocidos como bolleros. Los alambres perimetrales son los alambrados que dividen propiedad, son los que separan los campos entrebésimos. Son alambrados de 1 metro 40 aproximadamente, con postes cada 10 metros y tienen entre 6 y 7 hebras. Ya vamos a ver alguna foto de lo que es un perimetral. Después los alambrados internos, son alambrados que pueden llevar postes cada 12, 15 metros, pueden llevar de 5 a 6 hebras y lo que tiene la función es separar los potreros dentro del campo. Los alambrados de corrales son alambrados que tienen que ser un poco más robustos, más fuertes, porque cuando se encierran los animales para hacer un tipo de tarea en los corrales, a veces hacen una gran presión, empujan los animales, entonces tienen que ser un poco más fuertes. Son postes que van cada 3, cada 5 metros y tienen de 7 a 10 hebras y la altura puede ser de 1 metro 60 a 1 metro 80. Y los eléctricos son alambrados de 1 o 2 hebras con postes o con varillas que se entierran cada 20 o 50 metros. Ya vamos a ver algunas fotos. Las funciones de los alambrados o objetivos, más que todos son los perimetrales, separar propiedad y separar campos vecinos. Les permite separar lotes y diferentes actividades y aprovechar la capacidad de cada uso de suelo de cada lote. Si hay lotes que son más aptos para agricultura, se van a separar, se van a dividir para hacer agricultura y los que son ganaderos se los separa para poder hacer la rotación y poder aprovechar el potencial de las pasturas. Dentro de lo que es categorías ganaderas se pueden separar las diferentes categorías, por ejemplo, separar los machos de las hembras, las vaquillonas de los toros o el destete de las madres y permitir un manejo diferencial de las pasturas. Acá tenemos algunas fotos. Este es un alambre de corral. ¿Por qué? Porque tiene, fíjense que tiene más de 10 hebras, 10 hebras de alambrado. Ese poste este tiene aproximadamente un metro ochenta y tiene una distribución entre postes de cada cinco metros. Y tiene, a su vez, tiene cinco varillas por cada tramo. Este es un típico alambrado de corral en donde tiene que aguantar la presión de los animales cuando los encerramos para poder trabajar. Entonces tiene que ser bien robusto. Este es un alambre perimetral, separa propiedades. En este caso es un alambrado que está con postes cada 10 metros. Tiene seis hebras y tiene también cinco varillas por tramo. La altura aproximada de este alambrado es de un metro cuare. Este es un alambrado interno. Son más económicos, son un poco más accesibles de la forma de planificarlo, ya que llevan postes más separados, cada 12-15 metros, y llevan generalmente entre cinco y seis hebras. Las varillas pueden ser menos, pueden llevar de tres a cuatro varillas por tramo. Este es el famoso bollero, alambrado eléctrico. Este es un diagrama, un dibujo de cómo funciona. No es otra cosa que un circuito, donde hay un positivo y un negativo, y el animal, cuando une tanto el positivo como el negativo, cierra ese circuito y ahí se genera la descarga eléctrica. La verdad es que son muy prácticos, sirven para manejar la hacienda, incluso para guiarlas, y la verdad que son muy económicos, se los usa mucho. Este es un voltímetro. Esto yo creo que cualquier recorrido ganadero, donde haya bollero, hay que llevar un voltímetro en el vehículo, para ir testeando y revisando que el bollero esté pateando bien. Este es un apotreramiento, es un dibujo de miles de posibilidades que hay de diseñar un apotreramiento. Esto tiene la importancia de diagramar, de planificar los lotes, la distribución de los lotes, y a su vez la unión de cada uno de esos lotes. Por ejemplo, si yo estoy en el lote 4 y ya los animales se han comido todo el pasto de ese lote y quisiera llevarlo al lote 17, tienen que ir a través de un callejón. Cada potrero, cada lote, por supuesto, tiene que tener un buen alambrado y deben contar con su respectivo agua. Pero el diseño del apotreramiento va a depender de cada lote y de la disponibilidad de pastura o potencial que tenga cada lote. Estos son los callejones, un ejemplo de lo que recién veíamos, a través de hecho con alambrado, en donde seguían los animales para hacer las rotaciones o los traslados de los animales entre lote y lote, o los traslados desde el lote hacia los corrales de trabajo. Estos tienen que ser anchos para que los animales puedan trasladarse sin problema, pero tampoco hay que pecar de que sean tan anchos porque los animales a veces se vuelven y ahí se complican los trabajos. Los corrales de trabajo, hay varios puntos que ahora los vamos a ir revisando. Está la ubicación, recién veíamos en el ejemplo de un apotreramiento, es en un campo grande, generalmente la ubicación tiene que ser en el medio del campo. ¿Por qué? Para tratar de disminuir los traslados de los animales. La cantidad va a depender de cuán grande es el campo. Si es un campo hasta mil, dos mil, tres mil hectáreas, un potrero en la mitad del campo va a andar bien. Si ya es más grande, más de cinco mil, diez mil hectáreas, lo más probable es que haya que planificar dos o tres juegos de corrales para disminuir la posibilidad de traslado de los animales. ¿Cómo dimensionas los corrales? A modo de ayuda de memoria son cuatro metros cuadrados por animal. ¿Esto por qué? Dentro del diseño de los animales que están, de los corrales para el trabajo con los animales, perdón, están los corrales de encierre y los corrales de aparte. Los corrales de encierre son los corrales que están antes de la manga y el cepo, antes de entrar a una clasificación, antes de entrar a un tacto o antes de entrar a una inseminación. ¿Sí? Entonces son los corrales de encierre, son los corrales que están antes del cepo o del trabajo que se tiene planificado. Y de a la salida de esa manga o ese cepo están los corrales de aparte. Como bien el nombre lo hice, se los aparta, ya sea por las vacías de las preñadas, de la flacaca de las gordas, de las vaquillones de las vacas o de los machos de la sema. Entonces tiene que haber dos metros disponibles antes de la manga y dos metros disponibles después del trabajo del cepo. Entonces en general se calcula que son cuatro metros cuadrados por animal. Quiere decir que ustedes tienen un rodeo de doscientas madres, tienen que tener una disponibilidad de corrales de ochocientos metros cuadrados. Las mangas, ya vamos a ver, es la manga, son dos paredes de metal o dos paredes de madera en donde el animal entra y apenas puede moverse. Después está la casilla del cepo donde se inmoviliza el animal para poder hacer una revisación, para poder hacer una inseminación o un tacto. Después están los bañaderos que son piletas, donde se meten los animales. Esa agua tiene algún tipo de insecticida para controlar el ectoparásitos. Y después están las balanzas que son para controlar los aumentos de peso. Y ya vamos a ver unas fotos, hay algunos tipos balancing o tipos eléctricos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. El cargadero, que es, ya por una foto, es como una escalera, por decirlo de algún modo, en donde permite subir y bajar los animales y poner a nivel del suelo la altura de la culata del cambio. Las encenas o piquetes de encierre, que son corrales más grandes que están alrededor de los corrales de trabajo. Son encenas que tienen de uno a cinco a diez hectáreas en donde se van juntando los animales los días previos al día de trabajo. Y el día del trabajo, ya contado con todos los animales, se los mete a los corrales para hacer el trabajo. Son piquetes que deben tener buena agua, que se busca que tengan sombra para que estén los últimos días antes del encierre para el trabajo final. Los corrales tienen un montón de utilidades. Yo acá pongo algunos ejemplos que son vacunaciones, hacer el diagnóstico de gestación, el tacto o la ecografía, hacer la realización de boqueo, hacer las curaciones y la cirugía, la inseminación artificial, revisar los toros, hacer clasificaciones de los animales y de las tropas, hacer las pesadas en las balanzas, hacer marcaciones de propiedad. Y, por supuesto, lo que veíamos de los animales, los camiones, que realmente son los camiones, llegan al campo a través de los descargaderos que están en los corrales de trabajo. Acá hay un ejemplo de un diseño de corrales curvos, que es en base a la biografía de Temple Grandin. Lo que se busca es que el animal tenga un diseño curvo, en donde se simula, según Temple Grandin, que estaría volviendo, hay un seguimiento hacia los otros animales y estaríamos simulando la posibilidad del animal a que esté volviendo a su lugar de origen. ¿Sí? Son corrales curvos, que están muy diseminados y funcionan bien. Este es un ejemplo de corral curvo. Esto es una foto aérea. Después los pueden ver en el PDF donde está la bibliografía, para si lo quieren ver más tranquilos. Después también está el diseño de corrales rectangulares, que también anda muy bien. Esto es a través de la bibliografía de Boat-Williams, que el diseño propone hacer corrales tipo rectangulares, con acceso directo a la manga. Estos corrales andan muy bien. Dentro de los sistemas o diseños, si son rectangulares o son circulares, yo creo que la principal variable más importante es el trato de los animales. Si vos estás con las mejores instalaciones, pero hay un maltrato del animal, hay nerviosismo, hay gritos, hay perros, el animal entra en un nivel de nerviosismo, que por más que vos tengas las mejores instalaciones, los trabajos siempre se demoran. En cambio, si son animales bien tratados, son animales mansos, cualquier instalación precaria funciona también. Las instalaciones ayudan, pero también dependen mucho del trato que se le dé a los animales. Esta es una foto, un ejemplo de corrales rectangulares, también hechos de alambre, de alambra van a andar muy bien. Esta es la salida de una manga, un diseño, que le da la posibilidad de, aparte de la balanza, tengan cuatro opciones de salida. Esta es una foto aérea de ese tinglado, ahí están la manga y el cepo, y a la salida de ese cepo tienen la opción de mandarlo a cuatro lugares, o cuatro corrales de aparte. Esta es una manga y un cepo de madera, con su piso de hormigón. Esta es una manga y un cepo con galvanizado, que también anda muy bien, cualquiera de los dos anda muy bien. Por ahí los galvanizados, los últimos que han salido, tienen la posibilidad de que con una persona se pueden manejar varias puertas. Igual los de madera también, algunos están saliendo ya, para que se pueda manejar con menos personas. Esto es el torilo o el embudo. Este es un diseño tipo rectangular, que también anda muy bien. El embudo, como dice la palabra, es estrechar el espacio para que puedan llegar a la manga. Este es el cargadero, que permite a los animales subir y llegar hasta el nivel de la puerta de los camiones. Esto sirve para cargar y descargar los animales. Esta es una balanza para controlar pesos. Esta es una balanza de madera, tipo balancín. Esta es una balanza con material galvanizado, y tiene un lector electrónico. Cualquiera de los dos anda muy bien. Por ahí el lector electrónico es más sencillo, ya que tiene una fijación del peso mucho más rápido. Bueno, hasta acá llegamos con el segundo video de lo que son instalaciones, y continuamos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.